No, no podemos. Adiós, Ana. Elsa, espera. No, estoy intentando protegerte. No tienes que protegerme, no tengo miedo. No me apartes de tu lado. No me vuelvas a dejar. Las distancias ya no tienes que guardar. Pues por primera vez en años, al fin puedo entender. Por primera vez en años, lo podremos resolver. ¡Juntas encontraremos el camino! Con miedo no has de vivir. Pues por primera vez en años, yo estoy junto a ti. Ana, vuelve a tu hogar. No esperes más. Disfruta del sol y no mires atrás. Sí, pero... Lo sé, no insistas más. Déjame ir. Aunque estés sola libre, soy al fin. Vete de aquí y aléjate de mí. Tengo algo que decir. ¿Qué me quieres decir? Algo que ignores ya se ve. ¿Qué es lo que no sé? Haren de la nieve se enterró. ¿Qué? Has desencadenado un invierno eterno. En todas partes. En todas partes. No pasa nada, descongélalo. ¿Ya está? No, no puedo. No sé cómo. Claro que puedes. Yo sé que puedes. Pues por primera vez en años, miedo no debes de sentir. De mi magia no puedo escapar. De mi magia no puedo escapar. Maldita maldición. La tormenta hay que imperdí. Ana, yo me temo lo peor. Cuando te vas, vete de aquí. La manera que lograremos, este clima la viviremos. Y todo lo que querés estar. ¡Talquilla! ¡Ana! ¿Estás bien? Tranquilo. Estoy bien. ¿Quién es este? No, no importa. Tenéis... Tenéis que iros. No, yo sé que podemos buscar una solución juntas. ¿Cómo? ¿Qué poder tienes tú para frenar el invierno? ¿O a mí?